Desde hace una semana, Tepic se transforma. Con voluntad y eficiencia, cada día damos un paso en la dirección correcta. Todo el personal del ayuntamiento se puso a trabajar para limpiar nuestra ciudad. Empezamos a rescatar nuestras calles. Iniciamos el reencarpetamiento de las calles de la colonia H. Casas, en el círculo de las calles Hidalgo, Trabajo, Lerdo y Libertad. Dimos inicio con el empedrado ahogado en la calle Plátano, en la colonia Ampliación Paraíso, y el empedrado con huella de concreto en la calle Partido Liberal de la colonia Esteban Baca Calderón. Reencarpetamos la calle Laureles y Góngora, una importante vialidad de la ciudad. Realizamos el rescate de los primeros tramos de la avenida Río Suchiate. Vamos a rehabilitarla hasta el libramiento. Y comenzamos con el programa de bacheo permanente. Dimos el banderazo de salida a la barredora que limpiará nuestras calles. Arrancamos con las acciones contra el dengue. Entregamos equipo y herramienta a los hombres y mujeres que se encargan de que Tepic tenga una imagen digna y bella. Conectamos a nuestras comunidades rurales aisladas por las lluvias, cuyos caminos permanecían incomunicados desde semanas, en el área de Salvador Allende y Las Pilas, y evaluamos la carretera para planear a futuro. Por ejemplo, iniciamos con las actividades de rehabilitación del canal pluvial en la colonia Menchaca. Atendimos fugas del drenaje, las más grandes de ellas, en la colonia Valle de Matatipac. Arrancamos con campañas de seguridad ciudadana. Reemplazamos las 60 luminarias del nodo vial de la Cruz. Hemos reparado tuberías y registros que impiden la llegada de este servicio a las colonias de Tepic. Iniciamos con el desasolve de válvulas en la colonia Miravalles. A través del DIF, entregamos despensas a familias necesitadas. Realizamos operativos de seguridad ciudadana, realizando rondines de vigilancia en las colonias de nuestro municipio, para siempre generar confianza. Implementamos operativos de vigilancia en los mercados de la ciudad, para que los comerciantes se sientan seguros. Y llevamos apenas una semana. Nos esperan tres años de trabajo diario, intenso y constante. Porque tú quieres una ciudad limpia, digna y segura. Una ciudad donde tú eres quien manda. Una ciudad que sonríe para ti. Gobierno de Tepic, la ciudad que sonríe.